A ver, aficionados banda, ahí lo tienes, el híbrido de Rivas, ahí lo tienes. Mira para este lado, ahí. Me cago el día. Ya, 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 claro. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Woo-haw! ¡Woo-haw! ¡Vamos, Andor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! documento ¿Se puede usar un barco? ... Subminta ¡Gracias! 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 Y dos más por allí ¡Gracias! 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 ¡Vamos al todos acá! ¡Ahí! Ahí, ahí. 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 Ahí, ahí.